Se está socializando en el Congreso un proyecto de ley que busca declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación a las prácticas culturales del distrito de Montpós en el marco de la celebración de la Semana Santa y se dictan otras disposiciones para proteger la tradición inmaterial de los niños en Semana Santa. Montpós es una ciudad muy importante en la costa caribe, de hecho para nosotros los vallenatos es el fin del Valle del Caciquiupar que va desde Río Hacha hasta Montpós. Es una ciudad tradicional, bellísima que yo invito a los colombianos a conocerla, su gente es queridísima además y sí, tiene una tradición religiosa algo similar a la de Popayán y entonces justamente ha sido reconocida como una capital inmaterial de Colombia y quizás del mundo cristiano. En esta Semana Santa es muy oportuno pensar en visitar a Montpós. La salvaguarda de las prácticas culturales inmateriales en el marco de la Semana Santa de Montpós a través de políticas públicas conlleva no sólo a mantener una tradición ancestral sino a generar ciudadanías activas que se integren a lo ya tradicional, acogiendo en ellas sus nuevas manifestaciones de la tradición y el folclor para dar voz a nuestras necesidades sociales. Quiero invitarnos esta Semana Santa a mucha reflexión, a que trabajemos también por el país, que pensemos cómo va Colombia, pero quiero hacerle una invitación muy especial a todos los colombianos que vayan y visiten Montpós, patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Además Montpós es reconocida por su Semana Santa, es una semana de mucha reflexión en Montpós, de mucho catolicismo. Quiero que vayan, los quiero invitar porque es la ciudad que me vio nacer y me vio crecer. El distrito de Montpós requiere potenciar el turismo cultural religioso sobre las prácticas culturales inmateriales dentro de una festividad de carácter religiosa con enfoque cultural en el marco de un territorio reconocido en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.